Música Para los medios audiovisuales comunitarios de la región Hoy estamos en la escuela Juan Enrique Pestalozzi de la localidad de Colonia Molina Mi nombre es Deciré y reclamamos por la escuela Pestalozzi a la que están en malas condiciones Porque le faltan muchas cosas a esa escuela, más que todo seguridad, limpieza, limpieza también Los niños van de mañana y se encuentra el establecimiento en malas condiciones Hola, mi nombre es Pamela, mis hijos van a la escuela Pestalozzi Y realmente que es una pena porque al ser una sola escuela que abarca muchos niños acá, incluso acá del barrio Lamentablemente no está en condiciones, porque son muchos niños Uno cuando va a la escuela no tiene un candado puesto el portón, no tiene un portón como la gente Es una escuela muy olvidada Y el anteaño pasado muchas maestras con su propio dinero tuvieron que juntar para comprar pintura Para poder pintar la escuela, para que el año anterior, antes de la pandemia Los niños pudieran llegar a una escuela pintada, con colores alegres El tema es el siguiente, que necesitamos que el intendente o la dirección de escuela Apoye más esta escuela, la escuela Pestalozzi Ya que es una escuela que abarca muchos niños, y las maestras lo pueden con todo Si Jessica mandó a mi hijo a esta escuela Sinceramente las condiciones de jardín es inevitable No están los baños o incondiciones para que empiecen El piso lo tiene muy roto la escuela Sinceramente para mí no está apto para que vaya ningún niño a la escuela No tiene puerta a los baños Un montón de cosas que los protocolos no nos limpian el jardín Está muy sucio Y de mi parte, mentalmente yo a mi hijo tengo miedo de mandarlo a la escuela Porque no está en condiciones Las paredes están todas rotas El jardín por dentro, no tienen agua por dentro Sinceramente es una vergüenza como está esa escuela De tantos años que tiene que venimos haciendo nota Y nunca lo han escuchado nosotros Mi nombre es Mercedes y quería hablar sobre el jardincito de la escuela Pestalozzi Porque todo está maltratado Hay muchos yuyos y los baños están colapsados Los juegos no se pueden ni subir los niños porque están todos rotos Sí, hay muchos retortuños, muchos yuyos grandes Cada año que empiezan los niños, los padres tenemos que limpiar el jardincito No, está muy maltratada esa escuela, necesita mucha ayuda esa escuela Hola, me llamo Alberto, soy regresado de 2011 De la escuela Juana Chiqui Pestalozzi Y les quería comentar que yo soy todo mi primaria ahí Y siempre la escuela tuvo problemas Tuvo problemas en el edificio, tuvo problemas de pintura Tuvo problemas con los asientos de los chicos Los baños siempre tuvieron problemas Era casi imposible ir al baño en esa escuela Yo iba a séptimo grado y la pared de la escuela Estaban siempre en malas condiciones La desestufa, teníamos problemas con estufa en invierno Pasábamos frío Las paredes, me vi una pared que estaba rajada No sé si la verdad ha llegado hasta el día de hoy Pero había una pared rajada que tenía una abertura importante Donde entraba mucho frío, entraba mucho viento en invierno Los profesores de educación física Tenían problemas con los elementos para enseñar a los chicos La cancha también está en malas condiciones Los chicos no pueden jugar al básquet Porque los agros y los tableros no sirven para jugar La seguridad de la escuela Le viven robando a esa escuela No tiene seguridad, no tiene un sereno de noche que lo cuide La tela, que es la ballera que ellos tienen Contra el exterior, contra la gente de afuera No para nadie, no sirve Tiene un agujero en el costado Que siempre estuvo ese Hace poco les robaron Es los sanitarios que les robaron Me conviencen comentar que les robaron los sanitarios Hubo un pernema también que rompieron los vidrios De frente a la escuela Y necesitaría a alguien Necesitaría a alguien que le dé una solución Que de seguridad más que nada Porque hay una escuela donde abarca casi 200 chicos De la zona, una zona de ayudar Una zona donde lo económico La plata no existe mucho Y son gente de, son gente De bajo estatus social Que mandan a sus chicos a la escuela Y es la única escuela por acá de primaria Para mandar a los chicos Yo soy Rubén Mando a mis nietos a la escuela Pestalozzi Donde la escuela está bastante deporable Y por qué esa escuela Y ya van a empezar las clases ahora Y los chicos por qué tienen que ir a esa escuela En ese estado Han tenido suficiente tiempo Para haber arreglado esa escuela Pero no es de ahora esto Esto viene de hace mucho tiempo Porque a los chicos del campo Los tienen marginados Cuando los chicos del campo Tendrían que ser los primeros Los chicos del campo Tendrían que ser bien atendidos Que no tengan marginación Porque si no, no pueden estudiar No estudian bien No son bien alimentados Porque acá hay gente que no puede trabajar No hay trabajo Acá lo único que se mueve Es la verdura, el camote Todas esas cosas Pero son pocas las fincas Que hay para trabajar acá Por eso habría que ponerse las pilas Para que estos chicos Puedan estudiar bien Y que sean el futuro del mañana Desde Colonia Molina Informó Eduardo Jiménez Giramundo Comunitario Con regionalistas Es pin Comunitario 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 Claro Ucrie Comunitario